¿Qué es la situación de la COVID-19? ¿Qué es la situación de la COVID-19? Con sintomatología respiratoria, por ahí detectado en el avión de embarque. Rápidamente y con mucha responsabilidad cívica y ciudadana, decidieron poner en conocimiento a las autoridades sanitarias de su situación personal. Motivo por el cual el esposo y papá de las personas que hasta ayer tuvimos alojada en nuestro hospital y sin ningún tipo de contacto previo con ellos, puso a disposición un vehículo por el cual se dirigieron a la ciudad de Junín y el papá se movilizó de forma separada en un ómnibus. Al llegar a nuestra ciudad, se activó el protocolo vigente de las autoridades que nos bajan los lineamientos, Ministerio de Salud de la Nación y de Provincia. Acá a mi derecha tengo la doctora Jordana, que es la responsable del área de emergencia y quien tomó las muestras respectivamente de ambos pacientes. Y siguiendo justamente esa línea del Ministerio de Salud, tanto de Nación como de Provincia, considerándolos ambos como casos sospechosos por provenir de una zona endémica, se decidió dejarlo en aislamiento en el segundo piso donde funciona la terapia intermedia, no por una cuestión de gravedad, sino porque habíamos dispuesto, digamos, desde el hospital, esa zona para destinarlo. Evolucionan de forma favorable, ambos están evolucionando de forma favorable. Las muestras fueron enviadas a dos hospitales de referencia dentro de la provincia, que son el ROSI de San Juan de Dios para la PCR, la acción en cadena de polimerasa, para antígenos de influenza. Una vez que se descarta eso, se continúa con el protocolo, que es enviar la muestra al Instituto Malbran, al Instituto Nacional Malbran, que confirma o descarta la presencia del coronavirus. Esto creo que realmente es de destacar la labor de los científicos del Instituto Malbran, porque en 48 horas ya teníamos el resultado confirmado del coronavirus para Facundo y negativo para su mamá, motivo por el cual la mamá fue externada y que continúe su aislamiento correspondiente en su domicilio. También tengo que destacar que, digamos, con esta contingencia, hemos redireccionado o redirigido el recurso humano con el que contamos, motivo por el cual, como ya habrán visto, tenemos una doble circulación de gente, por un lado el personal, por otro lado los pacientes que concurren a nuestro hospital. Y también destacar la presencia del Estado nacional y provincial, que se está trabajando a destajo, tanto el Ministro de Salud de la Nación, nuestro Presidente, el Gobernador, su equipo de Ministro y Viceministro, el Director Provincial de Hospitales, que es oriundo de nuestra ciudad, la Torriera, a fin de que nos lleguen todos los elementos necesarios para hacer frente a esta pandemia que nos ocupa. Y fundamentalmente quiero destacar dos cosas. En primer lugar, la actitud totalmente responsable como ciudadano de la familia Corbalán. Digo el apellido porque ya se viralizó por todas las redes sociales, así que no... Inclusive lo consulté con él, no tenía problema que mencione el nombre y el apellido. Destacar la labor de nuestro equipo de trabajo, tanto médicos, enfermeros, personal administrativo, y fundamentalmente a dos personas que tengo a mi derecha y a mi izquierda, que son la doctora Jordane, que digamos que fue la que debutó en este caso tomando la muestra correspondiente, y del doctor Hernán Baciotto, que fue quien estuvo a cargo supervisando día a día la evolución de los pacientes.